Tres cacerolas de acero porcelanizado con estampados múltiples, cristal templado para ser exactos. ¿Su precio es de? 193, 168 mayoreo. Acero inoxidable porcelanizado con las tapas de vidrio templado, son cinco piezas. Muy bien, ese es su precio, 344, 299 mayoreo. Este, un fuego triple, es una arrocera de acero inoxidable, más su vaporera y la tapa de vidrio templado por el precio de aquí, 209. Bienvenidos a un video más de novedades Lee. El día de hoy me encuentro en una nueva tienda donde manejan productos para el hogar, súper padres y muy económicos para hacer negocio, todo lo que está en tendencia. Y bueno, la tienda se llama Así Sí y está ubicada en calle Brasil número 39, local 8. Por aquí les estoy mostrando la fachada para que se ubiquen muy, muy fácilmente cuando los visiten. Todas las tiendas que les grabamos son en el centro de la Ciudad de México. Vean, de mi lado derecho tenemos calle Colombia, es la que cruza de este lado. Y luego de mi lado izquierdo, pues tenemos calle Bolivia. Vean, de este lado. Nos queda un poquito más lejos Bolivia que Colombia. Tienen envíos a toda la República sin mínimo de compra. En pantalla les voy a dejar su dirección y número telefónico por si gustan hacer captura de pantalla para que los puedan contactar, pedir información o bien realizar sus pedidos. Tienen productos muy novedosos que les van a gustar bastante, aparte de que manejan varias ofertas. Bueno, y para este recorrido nos va a acompañar Frida y nos va a mostrar todo lo que maneja aquí en su tienda. ¿Cómo estás, Frida? Bien, gracias. Ok, todo esto que estás viendo a tu alrededor, todo lo que está en las cajas son la sección de ofertas. Ningún artículo está dañado. Solamente es por falta de espacio que se sacan a la venta en precios menores al rango. Casi siempre contamos con ofertas en la parte del frente de la tienda. Ah, muy bien, miren esto, 49 y 43 mayoreo, ¿verdad? Sí, tenemos también todas las loncheras, los toppers con más de dos divisiones a partir de 30 pesos. También contamos todavía con un poco de juguete, con coladores de acero inoxidable. Va variando según las existencias, pero siempre tenemos ofertas. Muy bien, ¿el mayoreo cómo es? ¿A partir de cuántas piezas? Tres artículos iguales o seis distintos. Tres iguales o seis diferentes, muy bien. Así es. ¿Hacen envíos? Sí. Perfecto. ¿Sus formas de pago cómo son? Tengo transferencia, tengo efectivo, tengo pago con tarjeta. Ajá. ¿Y tus horarios aquí en la tienda? Abrimos a las 10 de la mañana, cerramos a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Muy bien. ¿Este qué precio tiene? 30. ¿30 pesitos? Sí. Toda la sección de ofertas puede ser desde una sola pieza. O sea, la pieza que te lleves te cuesta el precio que trae en la etiqueta. Perfecto. Aquí es todo lo que estamos viendo en ofertas. Miren la jarra que acabamos de ver. Está bien bonita. Viene con sus vasos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos vasos trae? Cinco. Cinco. Cinco en 43 pesos. Aquí vemos el precio. Ese se pique para el baño. Ahí está el precio, 35. Miren, 35 pesitos. Miren, 40 pesos. Esto es plástico, ¿verdad? Así es, pero es resistente al microondas. ¿Aquí qué incluye? Vienen los cubiertos. Ah, ok, mira, te la muestro. Es, o sea, en sí, el topper grande incluye sus dos cubiertos. Te incluye el topper que trae los compartimentos para el sándwich y dos compartimentos más para poder agregar algún extra. Muy bien, 40 pesitos desde una pieza. Está perfecto. ¿Qué más tienes aquí en ofertas? Tenemos aquí esto para el baño, las jarras. Ajá. Tengo estos coladores dobles. Este lo abres. Ajá. Y es la coladera más su bowl. Así. Entonces, pues ya si estás colando algo, puede caer aquí adentro el agua sin problemas. Ahí está. ¿En cuánto está? 49. 49. Está muy bien. Esa es una lonchera, igual te trae cubiertos por dentro, mira. Ajá, a ver, vemos. Así. Ahí está, sus divisiones y sus dos cubiertos. Ajá. 30 pesitos. También los coladores de acero inoxidable, 20 pesitos. Y son botes de basura, manejamos estos dos modelos y este. En 68. Y aquí ya se incluye el mayoreo, ¿no? Sí. 59 a partir de tres piezas. ¿Son iguales o seis diferentes? Ah, ¿este qué precio? Igual, 43.37 mayoreo. ¿Este juego? Ese es un especiero de acero inoxidable. Sí. Y el precio viene por la parte del frente. 194, 169. Ese es para los huevos. Su precio, aquí está. 83, 72. ¿Ese acero inoxidable? 60 pesos. Así es. También incluye su tapa. Ah, ¿también? Ajá. Esta es con tapa. ¿Qué capacidad tiene más o menos? Aproximadamente medio kilo. Muy bien. ¿Este es el juego completo? Así es. Tres tazones de acero inoxidable resistentes a la temperatura. Y ahí está el precio, miren. Recuerden que hacen envíos a toda la República Mexicana por paquetería, autobús. Este es el tostador. Así es. Este también ya es una oferta. Te cuesta 190. La caja con, me parece que trae 10 piezas. Este, 170. ¿Cada pieza es la 10? Frutero. Ajá. Vamos a 149 y 130 el mayoreo. ¿La tetera de por acá? La tetera está también en promoción. Es acero inoxidable. Capacidad de 3 litros. Acero inoxidable, 120 pesos. Perfecto. Y es silbadora. Ya vemos estos trapeadores prácticos. ¿En qué precio? Este te cuesta 46 la pieza. Ajá. 40 por docena y 37 por caja. Muy bien. Estos son los que están de moda, ¿verdad? Así es. Esos se exprimen solos. Es auto exprimible. Y también se puede compactar y se puede hacer largo de nuevo. Lo mojas. Bueno, lo haces largo, lo mojas. Lo exprimes. Lo exprimes. Y ya que está seco, lo sueltas y comienzas a trapear. Este, este, este no se hace, no se puede compactar. Este es un solo tamaño. Ah, perfecto. El tubo es acero inoxidable. Ajá. Bueno, este no se compacta. ¿El precio de esto que vemos aquí? Este te cuesta 30 por caja, este, 35 por docena y 38 la pieza. 38 pesitos la pieza. Está súper bien. ¿Y este el precio es de? El que se compacta. Este te cuesta 46 por pieza, 40 por docena y 37 por caja. Muy bien. Este es más práctico porque se compacta y lo puedes trasladar sin problema. También tengo este que es muchísimo más económico. Este te sale a 25 por caja. Ah, perfecto, 25. ¿Y por pieza? Este te cuesta 32. Este se compacta. 28 por docena, no. No, no se compacta tan bien. No, por eso es el más económico. Entonces hay tres modelos de trapeadores. Económico, el que se compacta y este que es rígido. Este es un limpia vidrios magnético. Ajá. Te incluye la mopa para limpiarlo y evidentemente la parte de goma para retirar los excesos. Ajá, ¿25 pieza? Ajá. Ese igual es una oferta. Muy bien. ¿Y las escobas? 31 menudeo, 27 mayoreo. ¿Dúos? Ajá, vaso dúo para entrenamiento y ese te incluye un infusor para té. Perfecto, 109, 103 mayoreo. Sí, es de plástico resistente. Este es otro modelo, es más económico. Así es. Mayor de 90. Solamente cambia el precio por la capacidad de las botellas. ¿Y qué capacidad tiene? Este le cabe un litro 800 y este le cabe 800. Perfecto, pues ahí está. Este es el mismo precio, miren. Un litro 800 y 800. Otro precio. Pero es plástico de alta resistencia, aguanta el microondas y soporta caídas. Todos los vasos traen su sello hermético antiderrames. Este son dos litros, el más grande. El segundo le caben 800 mililitros y ya al más chiquito le caben 200. Muy bien. Este está en 102 pesos. Una pieza y 89 mayoreo. Este es un dúo, es la lonchera más el vasito infantil. Ah, muy bien. ¿El precio? Este te cuesta 54, 47 mayoreo. Perfecto. Miren, están bonitos. Y todos esos colores infantiles. O sea, hay bastantes cosas. ¿Y por acá? También son loncheras. Ajá. Te incluyen también sus cubiertos, tienen sus divisiones. El vaso es para adultos. Por eso, si te das cuenta, no tiene ninguna clase de artefacto ni popote para poder ingerir la bebida. Ajá. Ah, miren, así es como viene. ¿La capacidad del vaso, más o menos? ¿Medio litro? No, medio litro le cabe. ¿Sí? Ajá. Medio litro. El precio nos dijiste 68 y 59, ¿verdad? Ajá. Estas son tres cacerolas de acero porcelanizado con estampados múltiples. Sí. ¿Y la capacidad más o menos sería de cuánto? A la más grande le cabe medio kilo, a la que le sigue le cabe un cuarto de kilo y la más pequeñita pues ya sería para otro tipo de opciones, para recalentar algún alimento o algo por el estilo. Perfecto. ¿Todo está en etapa? Así es. Cristal templado para ser exactos. Muy bien. ¿Su precio es de? 193, 168 mayoreo. ¿168 pues mayoreo? Sí. ¿El juego? Sí. ¿Está muy bien? Ajá. Estas son unas tijeras de cocina y se pueden convertir en multiusos. ¿Por qué? Porque es acero inoxidable, la resistencia, se puede ver el grosor, tiene buen filo, se puede envolver a afilar y también te incluyen un capuchón para evitar accidentes. Perfecto. ¿El precio? El precio es de 27 menudeo, 23 pesos mayoreo. Muy bien, ahí está. ¿Tienes coladeras también? Sí, también. Son de acero inoxidable. Ajá. Son de porofino, 35 menudeo, 25 mayoreo. Perfecto. Ahí están, miren. ¿Hay unas pequeñas ahí? Sí. 17 menudeo, 12 mayoreo. Esa es práctica. Batidor de globo de acero inoxidable, 13 pesos menudeo, 11 pesos mayoreo. Tengo estos juegos de utensilios. Sí. Este es nylon y ahorita te chico el precio, lo tengo disponible en tres colores, anaranjado, verde y rosado. ¿El precio es de? Este, 35, 30 pesos mayoreo. ¿Cuántas piezas trae? Trae seis. Seis piezas. Trae un removedor de pasta, trae un cucharón grande, una cuchara servidora regular, una cuchara con filtro, una espátula volteadora y un espumador. Por 30 pesitos. Ajá, este te cuesta 29 mayoreo. Ah, más barato. Ajá. Es lo mismo, solamente cambia el color. Es el mismo material y todo. Ajá, es el mismo material y el mismo número de piezas, solamente cambia el formato. Muy bien, es que darían 29 pesos todo ese juego. Ajá. Y por acá, cucharas. Estas cucharas son silicón de alta resistencia, resistente a temperaturas hasta de 200 grados. Puedes, este, dejarlas sin problema encima de cualquier sartén u olla que esté caliente, no se va a fundir, no se va a quedar pegada. Esta te cuesta 26 pesos, 23 mayoreo. Muy bien. Este es, este, una, una cucharita miserable, igual, silicón de alta resistencia, solo en menor tamaño. Ajá. Este se usa como para recoger cosas que ya están cocinadas. Este te cuesta 16, 14 mayoreo. Tengo también brochitas untadoras para poder poner cualquier líquido sobre, este, cualquier superficie, poder untar, poder abrillantar la comida. Esta, este, te cuesta 14, 12 mayoreo, silicón de alta resistencia. Muy bien. Esa es una gelatinera, te cuesta 53, 46 mayoreo, este, tiene la capacidad, me parece que hasta 3 kilos. No, esas, esas dos ya son paneras. Panera. La alargada es, este, una panera portátil y también tiene un, un instrumento para poder colocar cupcakes dentro de ella, le cabe una docena de cupcakes. Ajá. Es otra panera, solamente que esa también te puede servir como pastelera en alguna ocasión especial. Sí, ese es un juego de dos cacerolas y un sartén. Es acero inoxidable porcelanizado en color morado, te cuesta 250. El hervidor más pequeño te incluye tapa de cristal templado. Muy bien. ¿La capacidad es de? El, la olla más grandecita le cabe un kilo, el hervidor le cabe un litro y, ajá, el sartén. Es un estándar, es un estándar, más o menos. Ese, ajá, ese es teflón sobre acero inoxidable, ese nada más son dos piezas y te cuesta 210. Esos dos también son ofertas. Ahí está, 210, dos piezas. Por acá, juego de cuchillos. Esos son cuchillos de acero inoxidable, te incluye el pelador, las tijeras, puedes volver a afilarlos y los mangos son ergonómicos. Muy bien, ahí está el precio. Este precio es a partir de una pieza, ¿verdad? Esos dos ya son ofertas, también el de 200 pesos, te incluye una tabla para picar. Al lado está un carrusel de utensilios, te incluye seis utensilios de nylon de alta resistencia, mangos de goma para evitar que se resbale, te cuesta 114, 99 mayoría. ¿Y este juego? Ese es este, igual silicón de alta resistencia, ese te incluye 12 piezas, incluyendo las tijeras y el bote para poder colocarlos. Ahí está el precio, 265, 229, mayoreo. ¿Y de este lado? Ah, este está bonito, muy práctico, muy bonito. ¿El precio? Este, 350. ¿Incluye todo esto? Sí. ¿Y hay colores también? No, ese solo lo manejamos en color rosa por el momento. ¿Estufas también? 391 menudeo, 338 mayoreo, es lámina pintada al horno de la marca Superflama. Perfecto. ¿El costador ya lo vimos en la parte de afuera? ¿Es otro? No, es el mismo. La cafetera te cuesta 420, la jarra es cristal templado, puede conservar alrededor de 5 tazas y el filtro es biodegradable. ¿Y a un costado qué es? Un procesador de alimentos, pica hasta carne, semillas y todo tipo de alimentos que quieras cortar y sea más difícil procesarlo en la licuadora. Muy bien, ¿su precio? Ese te cuesta 450 y luego al lado tengo dos freidoras de aire, lo único que cambia es que una tiene más capacidad que otra, pero las dos traen seguro anti accidentes, traen apagado automático anti incendios, traen temperaturas a partir de los 400 grados, tienen programaciones especiales para ciertos tipos de comida. Ah, muy bien. ¿El precio es el mismo? ¿1200? 1200 y la otra te cuesta 1200, esa que vemos en color gris. Y la más grande 1500. Y la negra 1500, perfecto. Ese es igual, un juego a dúo para poner los lunches para adultos, es plástico de alta resistencia, aguanta altas temperaturas y tiene sus sellos ergonómicos por todos lados, no entran ni sale nada, en el vaso no hay problemas que se derramen líquidos. Ese es un vaso infantil, antiderrames, trae un aspersor de un lado y del otro lado trae su popote convencional. Muy bien, ahí está el precio, 89 pesos mayoreo, todos los colores, miren, por acá vemos más toppers, este es un juego. Así es, sí, mira si gustas puedes verlo de este lado, así son las tres piezas que vienen incluidas en el juego. Aquí vemos, 45 pesos el primero, tres piezas. Así es, a uno le cabe como un litro, ajá, al segundo como me dije, al chiquito como un cuartito. La ventaja de esos es que son, son igual, este, sellables, antiderrames. Estos de por acá, el azul. Ese sí tengo varias existencias, tengo cajas. Este, ese no tiene sello, sello ergonómico, son sencillos, pero igual son de muy buena calidad y aguantan el microondas. El precio es de 57 pesos y 49 mayoreo. 47. 47 mayoreo. El siguiente, el que vemos por acá, son más piezas. Ajá, son cuatro piezas, tiene las mismas características de la anterior, solamente que pues este es rectangular. Bueno, el precio es de 62 pesos y 54 mayoreos. Sí, acero inoxidable porcelanizado con las tapas de vidrio templado. Son cinco piezas. Muy bien, ese es su precio, 3,44, 2,99. 99 mayoreo. ¿La capacidad? La capacidad de la más grande es un aproximado de dos kilos y nada más se va disminuyendo medio kilo a partir de la segunda. Ah, perfecto. El siguiente son tres piezas y ese es su precio. Igual con tapa y todo. Ajá, como esos tres modelos de juegos de cacerolas tienen muy alta demanda y se venden muy bien, damos un precio especial si lo compras por caja máster. La caja máster trae seis piezas, vienen surtidos los colores y los diseños, pero te sale más barato. Ah, muy bien. Cuesta un 5% menos de, o sea, tiene un 5% de descuento sobre el precio de mayoreo. Perfecto. Y en este caso, la capacidad del 193, ¿cuánto es? Ese es dos kilos, kilo y medio. Igual va reduciendo. Ajá. Ah, muy bien. Es gradual. Casi todas son estandarizadas por medio kilo. Muy bien. Ahí están. Y por acá vemos más juegos. Estos. Ese es el verde. Es un juego de toppers con colador. ¿Para qué? Para evitar la humedad en los alimentos. Sirve muy bien para compactar verduras, para guardar frutas, para cualquier cosa que resguarde humedad. El colador te sirve para que no haga hongos ni bacterias. O puedes tener un doble uso, usar tus toppers y tus coladores para otra función. Muy bien. 5 piezas. Así es. Y a la hora de guardarlos es mucho más fácil porque puedes meter uno adentro de otro y sin problema caben. Perfecto. Esto sí es plástico, ¿verdad? Sí, claro. Pero es de muy buena calidad. Sí. Así. Es nuestra mejor calidad, ese topper. Ah, muy bien. ¿Este en color blanco? Es en color blanco. No te checo cuánto cuesta. Pero tiene las mismas características. Sellos herméticos, broches antiderrames, resistencia al microondas. Y igual se pueden compactar uno adentro de otro. Recuerden que hacen envíos a toda la República Mexicana. El precio de este juego en color blanco es de 105. De 90 mayoreo. Y 90 mayoreo. Muy bien. Y de este lado, estos son de cristal, ¿verdad? Así es. El precio aquí está, 55 de 48, pero es cristal. Y sí, ese está muy pesado. Igual el sello es hermético. Sí, trae el sello hermético de empaque. Trae empaque. Esos son dispensadores de cereal, aunque realmente podrían tener muchísimas más funciones, como poner adentro las coquetas de las mascotas, alguna semilla, algún cereal. Se le da vuelta aquí. Aquí tú pones un contenedor y cae ya directamente el cereal. Para evitar con el cartón que se propaguen hongos, bacterias, todas esas cosas que pueden ser dañinas para la salud. Entonces tú lo vacías sobre el recipiente y ya cada vez que quieras tomar solamente giras la perilla. Perfecto. Y sí, tiene buena capacidad, ¿verdad? Así es. Le cabe una caja de cereal a cada contenedor. Aquí está el precio, dos cincuenta y dos, dos diecinueve. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tienes ofertas en cuchillos o algo así? Este sí, ahorita te los muestro. Mira, también tengo el palomitero, la algodonera y la máquina de chocolate. ¿Cómo funcionan? La palomitera, mira, esa ya trae su porción. Aquí trae su porcionador. Entonces tú solamente la conectas a la luz, la prendes, le avientas el maíz, vuelves a tapar aquí y pones un recipiente aquí. Las palomitas se van a hacer solas y van a caer y aparte es una opción muy favorable a la salud. ¿Por qué? Porque no usa ni mantequilla, ni aceite, ni ninguna grasa adicional. O sea, se calientan solo con aire, revientan solo con aire. Perfecto. Ahí está el precio, bien económico, dos setenta, dos treinta y cinco. ¿La algodonera? Igual. La algodonera trae su propia porción para el azúcar que necesitas, donde necesitas echarle más, necesitas, ni menos. Trae sus propios palitos de banderilla para que puedas hacerlo. Tomas la porción de azúcar, la pones dentro de, pones el palito, nada más empiezas a enrollar y listo. Igual es eléctrica. Aquí está su interruptor. Y la fuente de chocolate también es funcional para queso. Ahí puedes poner a calentaria, derretir chocolate o queso, el chocolate se puede acompañar con cosas dulces, el queso con galletitas y cosas por el estilo. Igual es eléctrica y tiene capacidad de un litro. Muy bien. ¿Y estas jarras? Esas jarras te cuestan noventa y uno, setenta y nueve mayores. Esas no incluyen vasos, pero próximamente va a estar llegando un stock donde traen cuatro vasos cada una. Ah, perfecto. Cuestan ciento veintiuno, pero los vasos son de capacidad de medio litro. Muy bien. ¿Y esta jarra qué capacidad tiene? Tres litros. Tres litros. ¿Es cristal o plástico? No, es plástico, pero es doble. Por eso es blanca por dentro y de colores por fuera. Vamos a ver, a ver que le quita la tapa. Miren, así se ven la parte de adentro, están bien bonitas y bien resistentes, ¿verdad? Y por acá, ¿esto igual es cristal? Sí, todos esos tuppers son de cristal. Con la gran ventaja de que puedes meterlos al horno convencional, puedes hacer ahí un flan, algún pastel o algo por el estilo, no se va a quebrar, no va a explotar. Muy bien, cristal. Y hay varios colores y este es otro precio, es cristal. Muy bien. ¿Este es un organizador? Así es, es un organizador para el closet. Puedes poner, por ejemplo, bisutería, aretes, anillos o cosas por el estilo. Puedes poner, no sé, alguna loción, alguna fragancia, todo para mantener en orden y no ocupar tanto espacio en los cajones y en los entrepaños de tu closet. Muy bien, es su precio. Así es. Diecisiete pesitos, Mayurda, bien barato. Por acá tienes tapetes también. Esos son tapetes anticaídas para el baño. Este se adhiere al azulejo de la regadera o algo por el estilo y ya pisas y evitas resbalarte o tener algún accidente. Este te cuesta treinta y uno, veintisiete, Mayurda. ¿Y estos toppers? Estos son, estos para que veas si son saldos. No viene dañado ninguno, sino que tenía una pieza más grande y a la hora de descargar se rompieron. Pero a falta del topper más grande no vamos a tirar el resto a la basura. Así que trae tres piezas por cuarenta y cinco pesos y ya sabes, incluye sello hermético y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, se rompió el topper grande. Ajá, pero todo lo demás viene intacto. Pero el topper grande no está aquí. No. El topper grande ya se desechó. Muy bien. Aquí están los que están al cien. Así es. Y estos sí son hasta agotar existencias, o sea, acabándose hasta que vuelva a llegar otro contenedor es que vuelve a haber stock de esto. Muy bien. Entonces, cuarenta y cinco pesos serían tres piezas. Así es. Perfecto. El juego de tres piezas quedaría en cuarenta y cinco. Este es un bote de basura, contiene tapa, es en forma de huevo. Sí. Y ya no despeja olores. También tiene dos agarraderas para evitar accidentes. ¿El precio? Es ciento setenta y uno, ciento cuarenta y nueve mayoreo. Muy bien. Pues ahí está. ¿Y sartenes también? Así es. Todos esos son acero porcelanizado. El mango es ergonómico y trae goma antiquemaduras. Ahí vemos los precios. Bien económicos también. Y por acá vemos, más en la parte de abajo. El precio, pues ahí está, sesenta y tres, cincuenta y cinco. No me llegó. Este, todos los juegos de cuchillos de acero inoxidable, el que sea que te guste, te cuesta noventa y nueve. Está de oferta. Algunos incluyen afilador, otros te incluyen tijeras, otros te incluyen pelador. Pero cualquiera, noventa y nueve pesitos. Muy bien. Está súper bien, bien económico. ¿Y cuántas piezas trae más o menos un estándar de seis? Seis piezas, perfecto. Cualquiera de estos modelos en noventa y nueve pesitos. Son, este, un fuego triple. Es una rosera de acero inoxidable, más su vaporera y la tapa de vidrio templado por el precio de aquí, doscientos nueve. Varía el tamaño y el precio. Esta la tengo en doscientos quince. Esta aumenta los seis pesos, los seis pesos porque trae asas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esta, ¿no? Esta te cuesta ciento setenta y cuatro y esta te cuesta ciento sesenta y ocho. Ah, muy bien. ¿Y su capacidad? A estas le caben dos kilos a cada, bueno, dos kilos y kilo y medio. Precio muy económico y está muy bonito el modelo. También tenemos así muchísimos modelos de vasitos. Todos son de vidrio, por lo tanto, son térmicos. Tenemos desde once pesitos, nueve pesos mayoreo. Tenemos de veintinueve, de dieciocho cincuenta, de veintitrés y todos son de diseños muy bonitos y diferentes, compactos, para nada más cargar lo que necesitas tomar. Muy bien. Por acá vemos vasos. Todos estos vasos son vasos juveniles, a la moda. ¿Sí? Ajá. Con capacidad de ochocientos mililitros. Todos traen encapsulados diferentes y diseños innovadores. Perfecto. Ahí está el precio. Muy bien. Esta es una cajonera de cuatro compartimentos. Es sencilla de plástico pero muy funcional. Aquí puedes organizar cualquier cosa que te sea de utilidad, como por ejemplo tus útiles escolares, tu bisotería, tu joyería, tus maquillajes y son adaptables a cualquier tipo de espacio, ya que son pequeñas y no ocupan mucho espacio. Esas te cuestan sesenta y ocho cincuenta y nueve mayoreo. Las tengo en tres compartimentos y las tengo así, pequeñitas. Ah, muy bien. También las tengo así, en cuatro cajones y tenemos tres colores disponibles que serían verde, azul y rosado. Perfecto. ¿El precio es de? ¿El chiquito? ¿De cuál? ¿De este? 22.19 mayoreo. Muy bien. Estos son vasos color pastel de plástico de doble capa. Te cuesta dos y cincuenta la unidad o quince pesos mayoreo a partir de las tres piezas. También tengo disponibles así, un poco más sencillitos, pero el precio baja a siete cincuenta, seis cincuenta mayoreo. Ah, muy bien. Miren, están grandes. Pues manejan bastantes artículos para cocina aquí en esta tienda. Precios muy económicos. ¿Y cada qué tiempo les llega mercancía? Aproximadamente cada dos semanas también manejamos tapetes infantiles, este, bancos telescópicos, tenemos carritos para el súper, este, contamos también con un poco de pelota. Tenemos bastantes, bastantes artículos, solamente es que va retornando la mercancía. También contamos con una tienda que tiene artículos un poco distintos, que son planchas y todo ese tipo de electrodomésticos, en Tlanepantla, Río Lerma, número 114, Colonia Largo. Estado de México. Y también, este, en cualquier artículo que se compre en caja máster, en caja cerrada, a partir del precio de mayoreo se hace un cinco por ciento de descuento más. Bueno, recuerden que los envíos a cualquier parte de la república son sin mínimo de compra. Pueden pedir desde las piezas que a ustedes les convenga pagar su envío. Su número telefónico para contactarlos aparece en el transcurso de todo el video. Cuentan con precios muy accesibles para que puedas hacer negocio o también para uso personal. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos su like, que nos ayudan bastante. Nos vemos en otro video.